Gato miyo, faijo la lufara, enate aude la yagwana Yoko soru yara, katie mateke nyoko tapaya Yara negato ni ofara, nefaiho la lufara Iho soru nugu, katie mateke nyoko yara Yara negato ni ofara, nefaiho la lufara Iho soru nugu, katie mateke nyoko tapaya Malafa keli gau gatogunga yara nekusi bayago ya Sibayago ya Noloti noloyaranabu uge, malafa unaga unau yara nekusi bayago ya Gato miyo, faijo la lufara, enate aude la yagwana Gato miyo, faijo la lufara, enate aude la yagwana Gato miyo, faijo la lufara, enate aude la lufara, enate aude la lufara, enate aude la lufara Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!